Hola Sagitario, bienvenidos y bienvenidas a Oracle Joya. Vamos a realizar tu horóscopo semanal y tu tira de tarot para estos días. Sagitario, cómo te estás sintiendo, cómo te estás encontrando. Sé que soy consciente de que estamos en esta temporada de Aries y que está siendo muy, 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 muy importante para ti. Y sobre todo te están impulsando muchísimo. Así que Sagitario, vamos a preguntar cómo estás, qué es lo que viene para ti y qué es lo nuevo, ¿vale? Sagitario recuerda que si este mensaje no resuena es porque una de dos o no es el momento de que tú veas este mensaje o por el contrario, que ya sabéis que estos son lecturas muy, muy generales, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta también vuestro signo lunar y vuestro ascendente. Para una lectura más completa puedes visitar el vídeo de tu signo lunar o ascendente, como te decía, ¿vale? Para tener una lectura mucho más completa y que resuene. Si sigues sin resonar, puedes contactarme para hacer una lectura personal conmigo, ¿vale? Ya sabes que en la descripción tienes mis redes sociales y mi contacto también. Sagitario, estoy viendo que temías una situación en lo económico, pero que vas a salir hacia adelante. Eso sí, es una situación en la que si aún no has estado ahorrando, debes ahorrar. Porque en el futuro sigo viendo salidas de dinero tuyo, ¿vale? Salida tuya de dinero hacia afuera, ¿vale? Luego, no ocultes si hay situaciones con las que no puedes, ¿vale? No las ocultes porque eso sin querer va a menguar tu fuerza. Entonces, exterioriza y explícalo todo. Y si no puedes con ello, no puedes y busca ayuda, ¿vale? Porque estoy viendo que quizás aquí, por tener demasiada paciencia y por aguantar demasiado muchas situaciones, ¿vale? De la vida cotidiana, de lo que es la vida en general, estoy viendo que sin querer estás menguando fuerza, ¿vale? Por lo que Sagitario intenta exteriorizar absolutamente todo. Luego también veo aquí que en la relación tienes algún tipo de miedo a estar solo o sola. Estoy viendo también que hay una situación que sale, que hay alguien con el que has discutido. Lo vamos a sacar ahora un poquito más. Ya sabéis que primero pregunto en general, ¿vale? Y ahora vamos a seguir especificando un poquito, ¿vale? Bien. Tienes que tener de nuevo cuidado con el entorno. Cuidado con el entorno. Cuidado con lo que hablas en el entorno. Cuidado sobre todo con el entorno que sabe que tú tienes herramientas y utilizas herramientas, ¿vale? Herramientas como juegos, cosas que tú sabes, relacionado con tu economía, con monedas. Saben que tú efectivamente tienes muchas herramientas. Cuidado, cuidado, cuidado con las personas de tu entorno que se quieren aprovechar de tus conocimientos de manera totalmente gratuita, ¿vale? Sagitario, entonces vamos a preguntar, a ver, ¿qué es esa situación económica y cómo se va a solventar? ¿Vale? Vamos a ver qué nos pueden decir más de esa situación económica y de aquí al futuro. Cómo se va a solventar, cómo estás ahora y cómo vas a estar en el futuro y lo que necesitas para mejorar. Vamos a ver. Para Sagitario, esa situación en la economía, que como te decía, me llamaban un poquito la atención a que si no estás ahorrando ahora, deberías ahorrar, Sagitario. ¿Vale? Vale. El tema de lo económico, estoy viendo que también está muy ligado a lo social, ¿vale? Entonces, en estos momentos sí que veo que, te vuelvo a dar, fíjate el mensaje anterior, cuidado con el entorno y exterioriza absolutamente todo lo que no te esté cuadrando, sobre todo de las personas con las que estarías teniendo algún tipo de proyecto o teniendo algún tipo de trabajo en conjunto, puede ser. Con quien lo tengas, cuidado porque veo aquí una caída, caída en los planes con esas personas. Por eso te decía, Sagitario, muy pendiente en esto en la economía porque es como que tienes que vigilar tu entorno y hacer limpieza, limpieza energética y limpieza energética también de tu entorno. Es decir, quitarte personas del medio, ¿vale? Porque estoy viendo aquí que lo que buscan es, como te decía, un poquito aprovecharse, ¿no? De hecho, aquí tienes una persona un poquito más joven que tú intentando aprovecharse de esa situación, aprovecharse de algo que a ti no te salga para esa persona cogerlo. Mucho, mucho, mucho cuidado y mucho, 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 mucha precaución con esta persona, ¿vale? Como te decía, también parece que en los negocios que tengas en conjunto, en los trabajos que tú hagas en conjunto, o en la oficina, los papeles que tú estés haciendo en conjunto, mucha precaución porque estoy viendo aquí que no es que te lo intenten arrebatar otras personas, pero sí que veo que tú luchas por tu economía y estoy viendo que los demás lo que quieren hacer es que tú trabajes y ellos llevarse lo otro, ¿vale? Entonces, por eso decía, precaución, piensa mucho antes de actuar y sobre todo vigila con quién. Vigila con quién actúas y lo que actúas porque estoy viendo efectivamente que se quieren aprovechar un poco de ti, ¿vale? Sagitario, entonces vamos a ver qué tal haber esas discusiones que ha habido en la pareja, en las relaciones con amigos. Vamos a ver qué, a qué, por qué vienen esas discusiones. A ver por qué vienen esas discusiones, vale. Vamos a ver, esas discusiones parece que están viniendo. Vamos a ver. Vale. Es que no estás en un momento muy paciente. Sagitario, efectivamente, no estás en un momento muy paciente, estás en un momento en el que necesitas que te dejen actuar y hablar o expresarte según, sí, efectivamente, según tu opinión. Es que necesitas expresarte y de repente estás entrando en un momento en el que no te están dejando, ¿vale? No te están dejando. Lo que es la pareja es verdad que sí, para los sagitarios solteros parece que sí, llevabais mucho tiempo solos, también os viene una persona nueva, pero os viene muy, muy, muy cercana. Es decir, ya tenéis a alguien que piensa en vosotros, ¿vale? Como te decía, en el tema del trabajo, la preocupación económica desaparece justo al final de abril, ¿vale? Así que eso significa que has trabajado muchísimo y que cuando venga ese final de abril vas a poder disfrutar un montón de esa economía. Y lo que me llama a mí mucho la atención es que sigues, fíjate, te pregunto por el amor y vuelve a salir esa preocupación en la economía y que sigues saliendo ileso de utilizar tus herramientas. Así que sigue así, ¿vale? Sigue así porque efectivamente los demás que se busquen sus castañas, que tú ya buscas las suficientes, ¿vale? Puede ser también que estés en pleno cierre de ciclos y por eso estés notando muchas energías de otras personas, ¿vale? Que sea por eso. También te puedes hacer con una turmalina negra para protegerte un poco de esas situaciones con los demás, ¿vale? Entonces también te voy a preguntar un poco a ver, sagitario, cómo estás en el tema de la salud y cómo te está afectando todo esto porque estoy viendo que sin querer alguna discusión, porque no se te está dejando, no te dejan expresarte y estoy viendo esas situaciones, entonces quiero ver cómo vas a estar de salud, sobre todo también carga mental. Vamos a ver, sagitario, cómo lo vas a llevar y en quién puedes confiar, ¿vale? Porque haciendo esa limpieza de esas personas alrededor lo vas a notar, ¿vale? Efectivamente, sí. Bueno, si sagitario estás en pareja vas a recibir mucho, mucho apoyo de tu pareja, así que exteriorízalo efectivamente y va a ser un buen momento en pareja, ¿vale? Mentalmente te veo súper positivo, efectivamente veo que te puede, sí, te puede llegar, también veo un comienzo muy, muy, muy fuerte, ¿vale? Un comienzo en algo que tenías pensado, eso llega, ¿vale? Que ese mensaje no te lo estaba dando antes y que lo veía todo el rato. Y lo que veo efectivamente es que mentalmente ahora mismo estás en este punto, en el principio, queda todavía todo el desarrollo y lo que estoy viendo es que te estás dando cuenta de que tu entorno es el más dañino, ¿vale? Tu entorno me refiero que no es tu pareja, ¿vale? Con todo lo demás es el más dañino, te están sobrecargando mentalmente y necesitas un descanso de esas personas, ¿vale? Vamos a sacar, como te decía, sagitario, el último mensaje del tarot, ¿vale? Y vamos a barajear un poquito el oráculo de la semilla estelar y vamos a ver... ¡Uy! Ya tengo un mensaje aquí, fíjate, ya había salido, ¿vale? Sagitario, a ver, visión panorámica relacionada con la estrella, efectivamente, la energía de las pléyades visionario, ideas inspiradas. Esto también es un mensaje más hacia el futuro, ¿no? Es un mensaje que te decía, aquí tienes un nuevo comienzo de algo que querías hacer, que llevas tiempo pensándolo, te ronda la cabeza, pero aún no has sido capaz de empezar a plantearlo, ¿vale? Pues ahora justo llega el momento de esa visión panorámica de que cruces esa puerta de esas ideas que tienes y que empieces a desarrollar ese proyecto que tienes desde hace meses en la cabeza. Vale, Sagitario, espero que estés muy bien, que tengas una semana maravillosa y te veo en el siguiente vídeo de tu horóscopo.